¡Porque somos el sello de garantía y caridad! ¡Vamos recorriendo por todo el Perú! ¡Con Molina! ¡Molina Producciones! ¡Y con orgullo! ¡Presenta! ¡A la voz del sentimiento! ¡Irene! ¡Irene Villar! ¡Y que ven acompañada con el alma de Raulito Cabezas! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Ahora sí! ¡La hacemos linda, eh! ¡Gracias a Estudios de Grabaciones! ¡Haché! ¡M! Clavelito, Clavelito Me he de ir Por el camino más triste Ya no devolver Clavelito, Clavelito Me he de ir Por el camino más triste Ya no devolver Me he de ir, ya no devolver, en la puerta de tu casa ya no lloraré Me he de ir, ya no devolver, en la puerta de tu casa ya no lloraré Amoroso, me voy, me voy lejos de tu lado Y nunca, nunca volveré, adiós Irene, píntalo bien, antes de cometer locuras Luego, no vuelvas llorando, no vuelvas a rodillas Porque aquel día, tal vez será demasiado tarde, que te vaya bien Clavelito, clavelito, me he de ir, por el camino más triste, ya no devolver Clavelito, clavelito, me he de ir, por el camino más triste, ya no devolver Me he de ir, ya no devolver, en la puerta de tu casa ya no lloraré Salud amigo, salud pelino, no te has sacado una cerveza Eres tan duro, eres tan duro, como la pepa del durazno Salud amigo, salud pelino, no te has sacado una cerveza Eres tan duro, eres tan duro, como la pepa del durazno ¡Vamos! ¡Giontito Molina! Gracias por tanto cariño Siempre apostando por lo nuestro ¡Ahora sí! ¡Pero qué rico vacío! ¡Qué elegancia, por Dios! ¡Qué elegancia! ¡Vamos a ir a aleviar! ¡Contigo quiero! ¡Contigo quiero! ¡Quiero seguir zafaseando! ¡Ay, ay, ay! Para mis hermanos allá cuchanos A polimeños ¡Cuamplica, belicanos! Para mi huacayo, querido ¡A la vida! ¡Auja! ¡La uruguaya! ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rico! ¡Rico! ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma! Los dinámicos del Perú Raúl Cabezas con Arpa Irene Villar te canta Para todos los del Perú ¡Otra vez! Son los muchachos de Wanda Los dinámicos del Perú Raúl Cabezas tocando Irene Villar para ti Y con Molina Producciones ¡Vamos recorriendo! ¡De frontera a frontera! ¡Ay! ¡Una vueltacita! ¡Así, así! ¡Otra vueltacita! ¡Así, así! ¡Mas pausitas! ¡Ah! ¡Adiós!